1 pero no y que le gusta el raro no es que cada vez que se pasa conmigo lo entierro cada vez que se pasa lo entierro entonces lo que le gusta el raro es que se acuerdan de esto esto me dice ¡Cherlón! 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 Me van a ganar cuando lo foquen y hago un sin censura al lápiz Me van a ganar cuando lo foquen y hago un sin censura ¡A LAPI! ¿A quién? ¡A LAPI! ¿A quién? ¡A LAPI! No le digan nada, hay que no respondan ¿Y cuándo hace eso? ¡Nunca! ¿Cuándo? ¡Nunca! ¿Cuándo? ¡Nunca! ¡Ay! ¡Pese que me ha dicho un tonto! Señores estamos aquí patronal de Nizao 2022 Quimicultra Mega en la casa El mío Esto es un show, una película Estamos aquí en la patronal de Nizao Tú no, porque me estoy alitando de una vez Para romper esa tarima y de ganar en 20 pedazos Contigo delante Oye, que es lo que Hace un año ya que te entrevisté Don DeLeo Me diste la primicia, yo de Vanille de aquí Me dijiste que es lo que me lo vamos a meter mano Que tú eres duro Y después te vi un par de briefing flow allá en Vanille Con la Rubia de Oro, no bulto Durísima Yo me acuerdo cuando eso fue DeLeo allá en Gualey En Gualey Que dije, está bien, te lo voy a dar antes de ir Me vamos a romper y lo hicimos Oye mi real, que me siento agradecido porque me diste el break No, estamos activos manito Eso no es nada, siempre hay que hacerlo Tú sabes, estamos ready Real Químico Tú sabes que ahora mismo está este asunto De que lo detraditable y lo bañaperro y la vaina Te vemos tranquilo Te vemos bajo perfil ¿Qué es lo que está pasando? No me ven tranquilo Porque ustedes van a ver que lo que con Químico Ultra Mega Cuando salga el Capel Doe El Capel Doe que Lápiz lo consciente está anunciando Ahí ustedes se van a dar cuenta que vienen sorpresas Ah, pues tú vas a salir en el Capel Doe del Lápiz Claro, yo voy a salir ya, yo monté ya una psicopatada Ustedes escuchen que es lo que usted va a sentir No hay primicia, no hay primicia No hay primicia Ya la primicia te la di a ti La única página que la tiene Que Químico Ultra Mega sale en el Capel Doe Pero mírame para la cámara, mírame para la cámara Y yo tan claro Químico Ultra Mega sale en el Capel Doe del Lápiz Consciente En un show sale Don Miguel o Mozart La Parra Un trozo de Altita que ustedes no iban a ver juntos nunca Mira por el loco quemó el lápiz nuevamente Le mencionó la maña otra vez No, porque tú sabes que eso es algo que ya... Eso cuando el chiste tú lo haces dos veces ya gire Ya no pasa nada ya cuando el loco... O sea que eso va a pasar desapercibido Desapercibido, nadie dijo nada Ya no sorprende, ya Químico, te vemos sereno, te vemos tranquilo normalmente Siempre, bajo perfil sin estrés Pero con lo tuyo bajo la manga Y fiesta todos los días daba al pecado Ayer estábamos en Santiago, estamos aquí en Nizao De aquí de Nizao vamos para La Vega Después de La Vega nosotros vamos para Navarrete Es un show, una película, tú sabes Mira, hay una pantomima ahora en el movimiento Toquicha de aquel lado Pero yo fui, me he dado cuenta que tú eres Uno de los primeros artistas o el primer artista Que le dio la mano a Toquicha Claro, y eso me hace sentir contento Porque ahí donde pongo el ojo pongo la bala Se confió, la tipa creció e hizo un trabajo increíble Y eso se valora y me siento orgulloso de ser parte de eso ¿Cómo está tu relación con Remy y Toquicha? Estoy demasiado bien, hablo cada rato con ellos Estuve hablando con Toquicha hace una semana Y con Remy estuve hablando ayer Sí, sí Brevemente, palabras para esa juventud que está enfocada Tú sabes que la juventud ahora mismo está muy desenfrenada No hay break para uno pensar, para los chamaquitos pensar Palabras sabias para ellos No, que el tiempo de Dios es perfecto Lo que tiene que ser será Enfoque, disciplina Y lo que tiene que ser será su tiempo Sin mala fe, siempre con la humildad Tú sabes, sobre todo la cosa Los pies en la tierra Y lo que tiene que ser será y va a llegar Diosate de mí Señores, Químico Ultra Mega en la casa Juan Muñoz de la entrevista El minuto en la cámara El duro Así que ya ustedes saben Suscribanse, denle a like, comenten y compartan Químico, brevemente Brevemente Una selfie ahí Para cerrar con broche de oro Dale, vamos a fluir Ultra Mega en la casa Señores, estamos activos Estamos activos No, no, no Tauble en la cinta Reload las muñeces Hoy es madena Óy, mira, Mariel Pato, Errol Pato, Raze Pato, Raze Fue una película que le piso en mi oponte La realidad bolizada con el último Gandalf Pato, Raze Pini, 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 Pini ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!